La tristeza y la melancolía son dos sentimientos que se encuentran presentes en algún momento de la vida. Sin embargo, cuando se prolonga y afecta la capacidad para relacionarse con otros, trabajar o afrontar el día a día, esta condición se convierte en una enfermedad conocida como depresión, informó Osvaldo Álvarez Crespo, subdirector del Hospital de Especialidades de Salud Mental de los Servicios de Salud de Zacatecas, quien dijo que el total de consultas efectuadas en esta unidad, el 25%, son relacionadas con la depresión o trastorno de estado de ánimo. La enfermedad afecta más a las mujeres que a los hombres. No obstante, son los varones los que más acuden a este lugar a recibir atención especializada, explicó. Agregó que este padecimiento afecta a todos los grupos de edad. Son más susceptibles las personas que se encuentran entre 25 y 45 años, edad en la que el ser humano tiene mayores responsabilidades sociales, laborales y familiares. Destacó que la depresión en los adolescentes es muy peligrosa, ya que por las características de esta edad, los jóvenes tienden a reprimir sus sentimientos y evitar el contacto con los padres de familia. Situación que provoca que se refugien en el alcoholismo, tabaquismo y en casos extremos, en la drogadicción.